Hola y bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. En este video iniciamos un nuevo viaje en el mundo del cómic. Este es el primer capítulo de Secret Warps, una serie de cómics que Marvel irá publicando en los próximos meses y que nos narran la historia de los héroes combinados que habitan en el universo creado dentro de la gema del alma. Esta es la continuación de Infinity Warps, así que sin más tiempo que perder, ¡comencemos! Esta es la gema del alma, una de las 6 gemas del infinito, piedras que conceden poderes asombrosos a cualquiera que las posee. Dentro de la gema del alma existe un multiverso completamente distinto al que todos conocemos y dentro de uno de esos multiversos existe un universo que tiene un planeta tierra con héroes un poco peculiares. El nombre de este héroe es Stephen Rogers, un soldado que deseaba ayudar a su país, pero debido a su enfermedad en las manos, esa oportunidad se le negó, hasta que un proyecto del gobierno lo convirtió en un conductor mágico. Ahora es el Soldado Supremo. Recientemente, Stephen ha descubierto que todos en esta dimensión son una amalgama de héroes existentes en una realidad superior. En estos momentos, Stephen Rogers tiene cosas más importantes por las cuales preocuparse. Madame Hell, diosa asgardiana de la muerte, ha venido a tomar su vida. ¿Qué es lo que ha llevado a la semidiosa a atacarlo? Es algo que el Soldado Supremo no recuerda. Lo único que se le viene a la mente es la fiesta de la vez pasada organizada por los dos estupendos. Ese día se juntaron todos los héroes de este extraño mundo a celebrar un año más con vida. Rogers y su amigo Sigurd Stark miran la fiesta a lo lejos. Sigurd no está de humor. ¿Cómo celebrar cuando su hermano Stane Odinson lo odia? A Stephen le parece interesante que Sigurd no puede encontrar la manera de divertirse. En el mundo externo, los dos héroes que lo conforman usualmente aman las fiestas. Sigurd prefiere no pensar en las personas fuera de este mundo. ¿Por qué comparar su vida con extraños? Sigurd no se ve afectado por el comentario de Rogers. Su nuevo amor le ha enseñado a vivir la vida como se debe. ¿Pero quién es ese nuevo amor? Pregunta Stephen. Sigurd hace las presentaciones. Su nuevo y único amor es Madame Hell, la diosa nórdica de la muerte. Ahí fue la primera vez que Rogers la vio. Ahora la enamorada de su mejor amigo trata de matarlo. Y Steven no tiene ni la más mínima idea del por qué. Madame Hell le confiesa sus intenciones al Soldado Supremo. Según ella, es momento que los dioses de Asgard vuelvan a conquistar el mundo. Y Sigurd los ayudará a hacerlo. Rogers no puede creerlo. Su amigo Sigurd no podría ser capaz de causarle daño a este mundo. Pero Madame Hell lo confirma. Y ahora que Rogers esté en el piso a merced de ella, tal vez Steven nunca pueda enfrentar a su amigo. Un disparo desintegra el arma de la diosa Asgardiana. Es Bucky Wong, leal amigo de Steven Rogers. Como siempre, ha venido en el último momento a salvar a su compañero. Rogers usa esta oportunidad para cambiar su escudo a su segunda forma, las cadenas de Sitorak. Y usando su poderosa magia, logra atar a la malévola diosa. Steven encontrará sus respuestas, aunque Madame Hell no quiera. El hechicero tiene un arma secreta, el ojo de Agamustor. Y usando este artilugio, le sacará la verdad de todas maneras. Sin embargo, para la desdicha de Rogers, el Bifrost se abre llevándose a la prisionera, dejando sus preguntas sin respuestas. Ahora es el momento de que Steven Rogers empieza a descubrir qué es lo que está pasando. ¿Cómo podría Sigurd traicionar a este mundo? Rogers usa su comunicador para tratar de hablar con Sigurd. Sin embargo, del otro lado de la línea le contesta Arachnid, quien en estos momentos está siendo atacado por Ulysses Clark, villano regular de Ghost Panther. El héroe necesita unos cuantos consejos de Ghost Panther, ya que no sabe cómo vencer a este villano. Así que le pide a Rogers que lo contacte si fuera posible. Steven velozmente intenta contactar con Johnny Blaze e intenta preguntarle cómo vencer a Ulysses. Lamentablemente, Ghost Panther tiene los mismos problemas. El enemigo de Arachnid lo está persiguiendo a él. Y para empeorar las cosas, el cazador está usando armas asgardianas. El soldado supremo empieza a tener un mal presentimiento. Será mejor ver a los demás héroes. Weapon X está siendo atacada por el fantasma, enemigo recurrente de los dos estupendos. Las cosas siguen empeorando para los héroes, ya que los dos estupendos están siendo atacados por Cameron Velasco. Todo lo que Rogers temía empieza a hacerse realidad. Los héroes de este mundo están siendo atacados al mismo tiempo por villanos que no son los usuales para ellos. A través del ojo de Agamustur, Rogers puede verlo todo. El único que está tranquilo en su hogar es Iron Hammer, Sigurd Stark. ¿Acaso Madame Hell habrá dicho la verdad? Empieza a dudar Rogers. Steven se teletransporta hacia la cabaña de Sigurd. Y sin preguntarle, trata de leer su mente. Sin embargo, Sigurd no puede permitir esto y se siente ofendido. Stark no lo piensa dos veces y llama a Heimdall. En segundos, su traje está listo. Iron Hammer arremete contra su amigo. Ambos héroes están a punto de enfrentarse. ¿Por qué no puedes aceptar las cosas como son? Pregunta Sigurd. Pero ¿Cómo hacerlo? Si Rogers acepta las cosas como son, tendría que aceptar que Sigurd los ha traicionado a todos. Si guerra es lo que quiere, Rogers está más que dispuesto a dársela. Pero antes de que los amigos empiecen a enfrentarse, alguien más ataca a Sigurd. Es el archimago de los Estados Unidos, también conocido como John Caloo, el otro soldado supremo. Cuando Rogers desapareció mientras estaba en la dimensión oscura, el gobierno americano creó otro soldado supremo. La única diferencia es que éste obtiene sus poderes de la magia negra y casi siempre oculta sus verdaderas intenciones. Rogers lo ha enfrentado más de una vez. No obstante, en estos momentos deberá aceptar cualquier aliado que el destino le mande. Pero como siempre, las intenciones de Caloo son funestas y empieza a someter a Sigurd con un hechizo que podría matarlo. Stephen no puede permitir esto, pero no hay mucho que pueda hacer en estos momentos Para liberarse de su captor, Iron Hammer llama a su fiel martillo. Con su arma en mano, es momento de hacer que la tormenta empiece. Relámpagos empiezan a azotar la cabaña. Iron Hammer hace su declaración de guerra. Las cosas han empeorado demasiado rápido. Y Rogers no sabe en quién confiar ahora. Tal vez Caloo fue enviado para causar este incidente. O tal vez, de verdad quiera ayudarlo. Por otro lado, su mejor amigo parece estar aliado con los dioses asgardianos, con el fin de conquistar la tierra. Rogers se ha quedado sin salidas en este conflicto. ¿Quién pudo haber sido el causante de todo esto? En otro lugar, Madame Hell muestra su verdadera forma. Todo este tiempo fue Deathstack, una amalgama de Deathstack y Mystique. La ingeniosa cambiaforma se las ha arreglado para engañar a Rogers y poner las sospechas en marcha. Pero no está sola en esto. Sten Stark, hermano de Sigurd, es quien armó a los villanos con tecnologías guardianas. Y para cerrar con broche de oro, el artífice y la mente maestra de este plan, que cementará el inicio de una invasión a gran escala, Reddormammu, gobernante del infierno, se alista para dominar la tierra, mientras los héroes están distraídos peleando entre ellos. Bienvenidos al final del video. Este ha sido un capítulo algo difícil. Es necesario haber leído Infinity Warps para comprender más o menos lo que está pasando aquí. Sin embargo, esta serie es muy interesante debido a las amalgamas entre personajes. ¿Cuántas fusiones se encontraron durante el capítulo? Déjenos sus favoritas en los comentarios. Y con esto me despido. Esto ha sido NotifreakyTV. Muchas gracias por su preferencia y nos vemos en el próximo video.